Desconfío de todo, desconfío de mi No hay donde agarrar, quédate por aquí Soy un pobre infeliz, me arrastró cual lombriz Por su amor yo perdí, he de reconstruir Las ruinas del ayer, el abandono fui Vamos a descubrir, lo que queda de mi No hay duda de libre, he de seguir así Si parezco normal, pero algo anda mal Vamos a descubrir, lo que queda de mi No hay duda de libre, he de seguir así Si parezco normal, pero algo anda mal Es la ley natural, todo pasa y ya está Morí en un hospital, y una fría cama Te vengo a despertar, hoy es la mañana En vueltita estás, entre las sábanas No te muevas de ahí, hazme sitio y hacer Juntos en la cama No hay duda de libre, he de seguir así Si parezco normal, pero algo anda mal Es la ley natural, todo pasa y ya está Morí en un hospital, y una fría cama Te vengo a despertar, hoy es la mañana En vueltita estás, entre las sábanas No te muevas de ahí, hazme sitio y hacer Juntos en la cama No me queda nada Por ti suspiraba Una casa en llamas Yo la profanaba Mi cuerpo corrupto Mi cabeza rara Casi dos mil canciones Llorando a mi pena No te muevas de ahí, hazme sitio y hacer La verdad Tienes que enam было de ahí Cuatro